Telefónica 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 La línea está matando Decirme a la vida Tan solo se intenta Y te vuelvo a morir Sé que no me quieres Lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo El libertad Ya que ahora no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me dan ¿También está? Si me encima de ese entero ¿También está tan? No me diría Y mi alma no sonía Ya no está ¿También está? El momento es la cruz de la realidad Me quiere que no yo te amo Esa es la guerra ¿También está? No me diría que aquí me está matando Si existe allá Ya no me intentas No te vuelves a morar Sé que no me quieres lastigar Pero tengo que soñarte Me hace más años seguir contigo No te vuelves a morir No te vuelves a morir No me dis bargain ¡Pusía a ser yendo frío! blew marrying Manga No te vuelves a morir No te vuelves a morir No te realms Tú te vuelves a morir No te vuelves a morir Sé que tú me quieres lastimar, pero tengo que forzarte, hoy te dejo en libertad.